Estamos en la tercera parte de Shadow of Colossus, que lo dejé por ahí, no creo, y si no lo dejé por ahí, es que porque traté de grabar la tercera parte, pero no pude grabarla, por muchos inconvenientes, pues estamos aquí, y pues estamos aquí muy cerca del Colossus, o sea, porque, o sea, mira, o sea, esa cueva que veis, super obvio que ahí está el Colossus, super obvio, bro. Así que, y ya tengo una idea de cómo vercerlo, porque jugué, pero, como los convenientes, solamente sé que tengo que usar los Ivers, es lo único que me spoile a la gente, es lo único, da, también que le tenía que disparar en las piernas o algo así, porque se cayera, es lo único, se los prometo, es lo único. Pues, venga, a pelear con el Colossus, ¿eh? A ver, a ver, ¿se te acuerda? Mira, no estoy a punto ni de pelear con el Colossus y ya tengo miedo, chaval. No. Es que se ve picardo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Foy! ¡No! 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 ¿Qué hay en un tenito caballito? ¡Hala madre! ¡Venga! ¡No te voy a decir ahora! ¡Ahí está! ¡Soltea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorry! ¿Dónde está tu puto débil, desgraciado? ¿Dónde está tu puto débil? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muérdate! ¡Te estás desangrando, hermano! ¡No debes de morirte ya! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Tienes una borraja, bro! ¡Cuídate bien! ¡Cuídate bien! ¡Oh! ¡Parecías complicado, eh! ¡Pero no! ¡Yo soy más fuerte! ¡Ay, Dios santo! ¡Me está tocando tu sangre casquedosa! ¡Casi me la bebo! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que se me cansa! ¡Que se me estoy cansando, eh! ¡Me estoy cansando de ti! ¡Dios! ¡No! ¡Parecías! ¡Los hemorrajes son muy serias! ¡No sé por qué no te mueres! ¡Mira, chorros de sangre! ¡Hay un chorro de sangre ahí saliendo de tu cabeza! ¡No sé cómo lo explicas! ¡Pero lo muero te vas a poner! ¡Qué hermoso es este huevo de ti! ¡Parecías! ¡Parecías! ¡Es que me da miedo! ¡No sé por qué! ¡Es que me da miedo que le dé eso al personaje! ¡Es como el cáncer! ¡Se ve que es como el cáncer! ¡Qué viejizote! ¡Se está dando nuestro personaje por encima! ¡Mmm! A ver, no voy a desechar la luz, bro ¡No! ¡Que te digas! ¡Que no voy a desechar la luz! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Ah, no! ¡No te mueres! ¿Qué andas con esos tipos? Y nada más, nos quedan siete colosos más, ¿eh? Siete colosos solamente Si quieren toda la serie completa Nada más digan Solamente dejen sus likes Veinte likes No, diez likes No, doce, doce likes Tu siguiente lo vivo es ¿No hay serpiente? ¿No hay serpiente? Ok Ah, no Que no Largo Que aquí está mi novia ¿Por qué te mataron, querida? ¿Por qué? ¿Por qué eras? ¿Por qué eras de hierro? ¿Qué? Hay una pared Invisible Acá Ok ¿Me puedo subir ahí? No, no No, no Para curarnos ya saben Un Un Dorime Ameno Ameno Latigue Claro Ah, qué sé, claro O sea, qué es loco A ver No, no, no Espera, espera Porque quiero Lo que quiero, ¿sabes? Ahora sacamos la espada Y vamos al siguiente coloso ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ya se nos agregó un coloso Más que derrotamos En el mapa Está para allá, ¿ok? Así que vamos Vamos Se me olvidó que había una grita Gigantesca por acá ¿Puedo ver que dispara con un aro? No No Cámara Le está Activando Me morí bien chido ¿Te gusta tu tango? Mañana no te bañas Qué puerco Qué bueno que me recé El Dorime Que el diosito Estaba de mirada No, de hecho ¿Para qué la guardo? Y nada ¿Para qué no me quedo Diciendo a ella? Aro, ¿dónde andas? Ah Ah, tú también Tú también Rezaste tu Dorime Ah, ¿no quieres ir conmigo? Ya voy contigo Qué buen culo tienes, aro Ah, no Son unas piedras No sé si conocen De Leo Zelda Fred 2 de White Pero es un muy buen juego Diría que este es el Zelda de Play No, no, no No hago cooperaciones Sino que Los dos juegos son muy buenos Por si solos, ¿ok? Para que no me No me quieran apuñalar Lo digo por eso Bueno, pues Lo quería decir Si conocen el juego de White Los caballos Casi siempre con cualquier cosa Que les atraviesa En ese juego Se paran así Y Qué tontería Venga, venga Aro Arrón Arroz de pollo Arroz de pollo Vente Vente, aro Vente Aro de cebolla Pero mira Pero mira, mira Qué bonito El hueco Pero míralo Pero míralo A ver, aro Está abajo de la tierra Ahora, vamos a hacer templecito Para rezarnos un Dorime El Dorime Ameno Ameno La tigre Oh, creo que No, no Creo que es para bajar Ah, no, sí Sí, es un templo del Dorime Dorime Prejecesito Ok, está abajo Está acá abajo Aprovechando que el personaje principal Resiste unas hostias divinas Algo me dice que esa es la entrada Ah, claro En serio Lo único que faltaría Para literalmente Bueno, el juego Este juego ya es perfecto Vamos con unos fallitos Y ya Pero eso sí Le faltó Un botón Para acariciar El caballo Aquí se nota Aquí es la entrada No, no Pues no Por ahí Ok 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 Perfecto Agro Agro, vení Agro 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 Vení de caballo Vení Vení hermoso Especiosura Especiosura De caballo Espaiaro Subí Nos subimos Uy, qué buen culo, chaval Nese culo Dominás España, boludo Verí, verí Bauru, bauru Rodeamos esto Porque ahora uno lo puede escalar 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 No manches No sé hablar Cabito, cabito Burro, qué más Sí, burro, qué más Qué más No, burro, qué más Burro, qué más No, era Atrotar, atrotar Burro, qué más Le doy una burra Algo así decía El burro Mementadete Pa' allá, pa' allá Sigo yendo pa' allá Sigo yendo pa' allá Ay, Dios santo Así que no queda más Que irnos por acá A ver, porque Ahí no puedo cruzar Porque el caballito Tiene Unas dificultades Técnicas Con esos caminos Los caminos De la vida No son como yo Pensaba No son como yo Creía Creo que va a ser aquí Bueno, cerca de aquí Está acá Uy, otro templito Y Y Y ahora Creo que por No veo nada Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Una etapa Para rezar el Dorima Aquí está Dorime Ay, ay Rezamos El El padre No es ¿Tú? Y ahora Veníte Creo que es la entrada Por acá Ok, esas voces No son mías Son de mi hermana Y de mi mamá No hablen de eso Que estoy grabando No hablen de eso Que estoy grabando A ver Las muy fuertes Expectativas De que está aquí El La serpiente está De hecho Si estoy muy seguro A ver Ah ¿Qué es eso? Vamos Vamos Se nota que aquí Aquí va a haber Salseo, eh Salseo del bueno Con una serpiente Gigante Ya Venga No le llamas a nada Chaval Seguimos por acá Ah, what Pero ahí está el temple No, no, no Regresate Regresate Ahora Vamos Ah, jadita linda Uh, qué buen Qué buen brinco Que buen salto Mejor dicho Mira, me tengo que poner Arriba de esto Ah, sí Hola, hola, hola Eh, ya veo por dónde Me dormí Hola, chaval Hola, pelota No, 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 no Te sube Ya no es vio Aron 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 Uf Sale Salí, boludo Venite Venite, mira, mira Pumba Chaval, me cundo Chaval, esto se está muy llamada ¡Ostras, chaval! Es flipante esta cosa Es flipante Ah, me morí Hola, que fea cara Re fea Esto lo soltamos Se vean esquís Realmente alucinantes De pavo Creo que me tengo que montar Ahora ven Ahora, rápido Ahora, en serio Ya me tengo una idea Ya tengo una idea A la madre A la madre A la madre A la madre Mira, mira, mira Está mejor Pero ¿qué haces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? 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 Ah Agárrate Adiós santo Creo que me tengo que quedar aquí No Me acabé A este tipo Dos golpes chaval De dos golpes así de ¿Qué está así el pibe? Es que ni idea, duro Ni idea Venga, chaval, venga A la piedrota, a la piedrota Venga, venga, venga A la piedrota Vi la idea ¿Me voy a agarrar de esto? No ¿Y de esto? No Listo Uy, me voy a subir aquí Joder No, Aaron Bogotá ¿Dónde está esta pibe? ¡Ah, viene directo a mí! ¡Viene directo a mí! ¡Chaval, no! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡No, que tengo una idea! ¡No tengo una idea! Creo que tenemos que caerle encima, Aaron Creo que es eso Aaron, en serio Aaron No estás con tus cositas En serio Tus piernas no podrán alejarte del peligro Pues mira, sí Se lo hicieron ¿Cómo de que no? Mira Se lo hizo ¿Es que puedo escalar esto? Es que mi idea Gente Es subirle Hacer esa cosa Es que no puedo Ah, pues no es eso No No es eso Se canceló todo Bueno, por lo menos Por lo menos menos Yo tengo más vida Aaron Es una mentallita En serio No me hagas esto, tío ¡Trocha toro! No sé por qué dije eso Eso es normal Joder, Aaron Que es una piedra ¿Podéis esquivarla? Chaval, en serio Aaron, deja de quejarte de todo Ok Ese dedo me perturbó un poquitín ¡Hala, hala, 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 hala Corre, corre, corre ¡Ah, lo que me está siguiendo! ¿Estás grabando? ¡Sí, Ari! ¡Ay! ¡Ah, chaval! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube de aquí! ¡Sube de ahí! ¡Alo! Creo que quedarnos aquí es una buena idea Chaval Tío, ¿me puede ser otra pista que me pueda servir? ¿En serio? ¡Te lo agradecería mucho! ¡Te lo agradecería mucho! ¡Te lo agradecería mucho! ¡No, no, no, no! ¡Joder, joder, joder! ¡Aaron, Aaron, 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 Aaron! ¡Ah, tío, tío! ¡Ah, esto me pone los pelos de punta! ¡Esto me pone los pelos de punta! ¡Esto me pone los pelos de punta! ¡Ah! ¡Tiene que poder calar esto! ¡No puedo! ¡Ahora, chaval! ¡Venga, que viene! ¡Que viene, tío! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me hagan! ¡Que me hagan! ¡Esto! ¡Esto me hagan! ¡Esto me hagan! ¡Tío, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Esto! ¡Esto, tío! ¿Por qué no se despiste? ¿Por qué no se despiste? ¿Por qué no se despiste? ¡Tío! ¡Esto me hagan! ¡Esto me hagan! ¡Esto me hagan! ¡Esto! ¡Esto me hagan! 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 venga, corre, 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 corre venga, chaval, correle, correle no tengo fin se murió corre lo más posible, aro apúntate lejos tengo una idea, chaval pero se pone una pista si funciona, tío salta aro, aro, corre, aro, corre corre, aro, corre corre se tragó la piedra comete la piedra comete la piedra comete la piedra no sé por qué, oh tío, estoy pasando mi mar, estoy pasando mi mar estoy pasando aquí, relajado qué excepción, qué excepción eh Peri que busca tu acción 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 apúntale a lo lejos pero dónde, que no hay lejos Peri que busca tu acción Peri que busca tu acción Peri que busca tu acción ¡Suscríbete! 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 ¡Córrele! ¡A la mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Córrele! Uro, 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 uro. Ahí está. Estoy joder. Estoy joderado. Se fue mala idea. Ahora, mi madre está acá. Ahora está acá. He estado por todo el mal rato que me hiciste sentir. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Oh! ¡Oh! Chavales. Este tipo me hizo sentir un buen mal rato. Mal rato. ¡A lo peor! ¡Desgraciado! ¡A lo! ¡A lo joder! ¡A lo que viene por mí! ¡A lo penas! ¡Chavales! ¡Qué mal rato! ¡Oh! ¡Oh! Le digo que de aquí ya voy a pausar un poquito la serie. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh! ¡Colosomosis! ¡Me da un infarto, tío! ¡Oh! ¡Por desgraciado! ¡Por desgraciado! ¡Qué mal rato! ¡Pero! ¡Oh! ¡Colosomosis! ¡Por desgraciado! ¡Oh! ¡Por desgraciado! ¡Pero desgraciado! Maldivos ¿Otro sipite hay? No me jodas Bueno gente yo ya voy terminando el video Creo que ya se alargó demasiado Perdónenme si está Se hace muy tedioso esta parte En serio, perdonad Pero hasta la próxima Adiós Pesquerecito bom